bienvenidos amigos de argentinos nueva semana de argentinos play resumen informativo con todo lo que da la vida del bicho de la paternal la unión no deja mi nombre por el youtube oficial del club a foto oficial recuerdo en su juicio de canal que semana y que es partido no en la primera división bueno en la copa con meón libertadores contra el fluquidense con un sabor claramente dulce jugó un primer tiempo espectacular a la altura pero bueno luego pasaron algunas cosas estuvo la lesión de sánchez que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y todas nuestras fuerzas para el momento que le va a tocar y está tocando actualizar y bueno y el empate los funcionarios ahora vamos a ver el partido y esta información que tenemos que tenemos acostumbrados aquí con el doctor javier remisa cómo anda todo bien la verdad que es una película el partido si uno quiere contarlo no le va a creer nadie todo lo que le pasó en algo más de 90 minutos el martes pasado y es una película que empezó de que yo ni siquiera ni siquiera tiene razón tal cual de los cuarenta del segundo del primer tiempo como tomar sí tal cual desde ahí es una película no sé si llamarla ciencia ficción terror comedia dramática llámele como quiera pero es algo increíble lo que le pasó a argentinos en un partido que lo tuvo para ganar y incluso en algún momento para no digo golear pero sacar una diferencia un poco mayor y después terminó jugando a la altura de las circunstancias con una situación que lo dejaba en inferioridad numérica cuando estaban en igualdad de condiciones en cantidad de jugadores por lo cual obviamente uno quiere ganar siempre pero argentinos va a brasil en igualdad de condiciones la única desigualdad está de la línea de cal para afuera por lo cual en la cancha van a ser 11 contra 11 y es lo que me deja muchísimo más tranquilo porque sé y creo que todos sabemos los que somos de argentinos con qué equipo contamos de cara al partido de vuelta es todo ganancia así que esperemos que que podamos competir estar a la altura que seguramente será así y ojalá podamos trarnos un triunfo que nos deje en cuartos de final bueno venganos de lleno en las imágenes del partido en este caso tenemos un bueno pero hoy más que recontar hablemos un primer tiempo en este caso muy muy bueno de argentinos realmente a la altura con presión muy alta y donde rápidamente a los 3 minutos se puso en ventaja fue un gol fue un gol de los que la vi intentando y la vi intentando y se le dio finalmente esa especie de tijera o le hizo pegar ahí medio de golea y se cayó quiero también remarcar el centro de víctor que está en un muy buen nivel en el partido con goleos hasta aquí pero una gente en ese primer tiempo que estuvo no a la altura, recontra a la altura y que hasta algunos de ellos parecía tener cierto sabor a corto tal vez por las situaciones de gol generadas porque tal vez no fueron tantas bueno después tuvo la que la que Gundú se la acercó a Ábalos y donde finalmente Ábalos pudió asistir la molestia por la cual iba a pedir el cambio y sacó a Ábalos fuera de cancha en este caso la de Vítolo correcto, si esas fueron las 3 más claras de primer tiempo un argentino que no vamos a decir que pasó por arriba porque no es correcto pero sí que del punto de vista quizá táctico sorprendió a Fluminense y se fue en ganancia con total justicia al final del primer tiempo en el segundo tiempo ya la cosa se dio vuelta a partir de los 12 minutos del segundo tiempo y la lesión, terrible lesión de Luciano Sánchez exactamente, contanos un poquito de una luxación de rodilla una lesión no muy clásica no muy vista mire, claramente le digo lo normal es ligamentos ligamentos cruzados a ver, la rodilla para que la gente lo entienda tiene un movimiento de flexo extensión y está sostenida por dos ligamentos laterales un ligamento anterior que es donde está la rótula, el tendón rotuliano más que un ligamento es un tendón y los ligamentos cruzados la rodilla se mueve hacia atrás y hacia adelante no se mueve hacia los costados y no puede rotar, no puede flexionarse al revés claramente por la rótula bueno, acá pasó eso flexionó al revés por el pisotón hizo una palanca y literalmente se salió del lugar así como el secretario general del club Alejandro Roncoroni quien es conocido mío desde el año 95 estudiábamos juntos en la facultad de medicina él dijo que en 23 años no vio nunca nada igual bueno, yo le digo lo mismo nunca vi nada igual vi cosas parecidas pero no similares a esta literalmente la rodilla salida de su eje obviamente que todo lo que está dentro de la rodilla se rompe, lamentablemente se rompen ligamentos hay que ver meñiscos por suerte no hubo ni alteración ósea por lo que se comentó ni alteración del paquete básculo nervioso lo cual da un sesgo de tranquilidad ¿sí? ¿por qué? porque no hubo que hacer una cirugía de urgencia para corregir cosas al cortísimo plazo no vamos a hablar de tiempos no tiene ningún sentido sí que puede haber más de un tiempo quirúrgico para corregir esto primero para estabilizar la rodilla y luego para corregir la parte ligamentaria pero tenemos una prolongada inactividad para Luciano Sánchez lo que más nos interesa es que el jugador primero vuelva a su vida normal y después obviamente ojalá pueda volver a la actividad en forma también normal que es lo que todos decíamos obviamente pero fue una situación desgraciada desde la posición que estábamos en la cancha usted estaba al lado mío así que no nos habíamos dado cuenta del tipo de elección que era porque justo nos tapaba Marcelo cuando lo pisa o sea yo no llego a verlo en la cancha en vivo no además por lo menos a toda la gente que está ubicada en Gabilán los jugadores mismos ya empezaron a cubrir un poco pero bueno no vamos a hacer muchos estaban dentro del campo impresionados con lo que estaba pasando obviamente porque no es algo habitual cuando me mostraron la imagen en un celular dije esto es fractura bueno cuando llegué a mi casa vi de vuelta la imagen y dije no esto es luxación y creo que les mandé un audio o texto a algunos de ustedes y les dije esto no es normal esto es una luxación y bueno después se confirmó que era una luxación porque la forma en que se dobló la rodilla era anormal completamente lo importante es que Luciano Sánchez está bien desde el punto de vista salud y obviamente la cirugía correctiva y reconstructiva va a ser lo que tenga que hacer para que Luciano Sánchez ojalá pueda estar pronto dentro de las canchas nuevamente pero bueno ahí se rompió el partido lamentablemente exactamente argentinos incluso quedaba con uno a más ante la expulsión de Marcelo creo que la figura atrayente del fluminense todos en el estadio mirábamos un poco al ex Real Madrid atónicos en nuestra cancha y además quise salir jugando con muchísima clase y bueno estas cosas del destino porque a mí estaba de espaldas no es que hay mala intuición además lo ha dicho ya como bien dice usted en y toda la gente los mismos jugadores fue algo bueno fortuito pero desde aquí argentinos igual creo que quedó un poco conmocionado o se lo vio era difícil volver al partido digamos lo ha dicho el mismo en conferencia no es algo habitual que pasa en un partido y si todavía faltaban condimentos recuerden que ha tenido que gastar la primera ventana de cambio por por ávalos pasando muy poquitos minutos para que termine el primer tiempo digamos minito a mi juicio muy bien hizo los tres cambios ya una sola ventana como para poder oxigenar al equipo y un minuto más tarde jugada los argentinos no estaban bien parados ni Martín Arias generó la expulsión y tuvo que jugar argentinos casi con 10 bueno casi 20 minutos con un con el Pupa Heredia que rápido ¿no? fue el yo ataco pidió los guantes el buzo y fue el arquero argentino y lo dije el otro día en privado lo comento me dio la sensación que nada que reprochar claramente desde que estuvo en el arco patearon dos o tres veces nada más el gol y el gol en offside digamos que estuvo bien anulado dio la sensación que uno ve el gol de ellos de Samuel Xavier el número cuatro que le pegó porque dijo bueno yo pruebo el famoso pruebo porque no está el arquero por más que estaba el Pupo Heredia un arquero prospechó que quede ofendido porque en un momento tan caliente agarró el fierro más caliente así que ya fue para él que incluso llegó a rozarla la pelota fue un verdadero golazo pero bueno creo que hablando en lo que queda a futuro esto ¿no? Arquistino va con un resultado igualado recordemos que no hay gol de visitante o sea que este resultado no es que Arquistino esté en desventaja o sea un 0 a 0 1 a 1 2 a 2 3 a 3 lo que fuera con goles no es que va a pasar pero un 0 a 0 1 a 1 lo va a llevar cualquier empate lo va a llevar a penales obviamente ganar a los cuartos de final y perder bueno sería el momento de salida de la Copa Libertadores ha hablado en conferencia ha mencionado entre sus palabras que hay que ir a buscar la concentración justamente por Luciano Sánchez y un equipo que digamos veremos que pasa de cara al futuro porque Arias suspendido vuelve Montiel y vuelve Fabricio Domínguez a disposición Ávalos en algún medio partidario si mal le recuerdo pasó un paseo mal y pido disculpas ha mencionado que va a intentar llegar y en conferencia de prensa Gabriel Milito mencionó que esto no estaría a disposición yo siempre uso el condicional y no es por descreer sino porque bueno a veces los tiempos o la medicina no tienen explicaciones lógicas pero bueno en principio estaría también en la consideración para el próximo martes 8 a las 19 horas recuerda el mismo horario Argentinos va a jugar en el Maracaná contra el Fluminense y bueno no olvidemos lamentablemente que tampoco está Sánchez que era titular que se nos ha ido Kevin McAllister por la venta al fútbol belga por lo cual Argentinos tiene varias bajas por decirlo de alguna manera buen debut de Luciano Gondú hay que decirlo muy buen debut y va a estar disponible Alan Lescano la otra incorporación de Argentinos para esta llave de Copa Libertadores y estuvo en el banco Román Vega que finalmente no ingresó pero es otro de los que estuvo en la partida y ya es jugador de Argentinos y Jonathan Raggio otro de los las modificaciones fueron cuatro finalmente las modificaciones en la lista las tres que usted mencionó Raggio que había estado concentrado quedó fuera con el Dorsal 43 para poner un poquito ahí digamos las modificaciones que hubo en la lista tal cual así que bueno ahora como decía la publicidad 1% de posibilidad 99% de fe bueno yo no creo que sea 1% de posibilidad yo creo que son muchas más posibilidades pero pero bueno vamos con muchas cosas en contra lamentablemente ¿sí? este una cancha completamente diferente definir de visitante Fluminense con toda su gente Argentinos que va a llevar su buen número de simpatizantes al estadio Maracaná donde Argentinos ya sabe lo que es ganar por lo cual yo le tengo mucha más fe que la publicidad quédese tranquilo que muchísima muchísima fe este así que esperemos obviamente la importancia de competir después el resultado es una consecuencia pero creo que Arribidos está a la altura definitivamente que se ha vencido a ver si la vivimos en el fin a ver si la vivimos en el fin a ver si la vivimos en el fin todo lo que se hace en el fin en el fin en el fin que está vencido también con respecto al partido para ir cerrando dentro de que hemos dado todas las informaciones Argentina se ha agarrado a veces en el Maracaná esto lo vamos a dar obviamente en la previa la semana que viene tenemos que esperar a favor en Brasil pero bueno el partido hay que jugar quiero decir algo para Luis Arriba en el mejor del aspecto en el juego en la guerra claro correcto creo que es el único si hay algún tipo de la figura como el que tenemos en el mismo tránsito recuerden que contamos en la previa la intervención en el de Sanofa ya está lo que quería decir esto podemos cortar y editar pero nos gusta hacerlo como tiene que ser de acaso de pasar argentinos a los cuartos del final la lista de buena fe se vuelve a abrir y puede generarse tres modificaciones así que tres en cuartos y tres en la semi si en caso se vuelve a abrir por cada distancia así que dato de lo menor digamos ya que justamente tiene una lesión por delante grave digamos Luciano Sánchez podría hacer una modificación allí obviamente esperemos pasar y luego será otra historia contada ahora sí demos vuelta a la hoja cuénteme no sé por qué quiere empezar por el futsal le voy a empezar por el futsal y después le voy a seguir con el femenino de once déjeme agregarle nomás que Sarajetidos tiene la suerte de pasar a cuarto de final hay solamente una semana libre que es la semana del dieciséis porque veintitrés y treinta son las fechas de cuarto de final de Copa Libertadores o sea es enseguida así que no va a haber tiempo ni para festejarlo que ya estaremos jugando nuevamente ojalá que así sea pero veintitrés y treinta puede ser martes puede ser miércoles o jueves veintitrés y treinta de agosto las últimas dos semanas de agosto son las fechas de cuartos de final así que bueno ahora sí damos vuelta a la página si le parece y recordemos que sea cual sea el rival el primer partido es en paternal sí sea Flamengo o sea Olimpia en ese caso sí ese es en paternal y es más del otro lado los cuatro que vienen con el único que Argentina definiría de local es con River con los otros tres define fuera de casa bueno vamos entonces a la vuelta de página al polideportivo ¿le parece? vamos bueno arrancamos con el futsal masculino que volvió a ganar otro triunfo el tercero de manera consecutiva le ganó como visitante en cancha de Alvear ahí en Parque Avellaneda en la avenida directorio y Fernández 2 a 0 a platense que fue local en la cancha de Alvear goles de Pablo Alonso y Mateo Macgeira primero Glorias con 47 segundo Almafuerte 38 tercero Talar con 36 sexto está Argentinos con 31 la fecha 21 sábado 5 de agosto contra la Universidad de La Matanza en el microestadio a las 9 de la noche así que lo puede ver por las redes oficiales del futsal masculino la UNLAM viene en el puesto 11 por mitad de tabla en el torneo de futsal masculino de primera vez por el lado de las chicas también hubo un triunfo de visitante fue 2 a 1 por la fecha 19 sobre los Andes en el estadio de Brown de Adrogué Johanna Siriaco y Jessica Daddario los goles de las jugadoras y del futsal femenino primero Gimnasia y Grima La Plata con 45 segundo Pinocho 44 tercero Nueva Estrella 43 sexto está Argentinos al igual que en el masculino con 35 y juega con Huracán en el microestadio el domingo por la fecha 20 el domingo 6 a las 7 de la tarde Huracán va cuarto con 38 por lo cual si Argentinos gana alcanza a Huracán y se pone más cerca pasa que está parejito de los primeros puestos están juntos y después del cuarto al sexto también están todos juntos así que una buena chance para que también las chicas se acomoden en las posiciones del futsal los dos equipos están en el sexto lugar bien bien acomodados para intentar conseguir uno de los ascensos a la primera división damos nuevamente vuelta a la página pasamos al fútbol femenino de once que volvió a ganar y ahí puede ver las imágenes estamos viendo directamente en el predio del Cefa la cancha número uno Argentinos recibió al mediodía del día sábado a San Miguel que venía segundo en la tabla de posiciones y sobre los doce minutos con este hermoso tiro libre Lara de Faberi la capitana y ahora sí máxima jugadora en cantidad de partidos al igual que Torre en el masculino bueno Lara de Faberi lo logró en el femenino con 55 partidos es quien más ha jugado en la historia de Argentinos en el femenino marcó el uno a cero con este hermoso gol de tiro libre sobre el cierre del primer tiempo un córner desde la izquierda pateado por Castro Nuevo la ganó y la peleó Agüero en el área y definió sobre la línea Nancy Condorí-Huanca para el 2 a 0 y en el segundo tiempo un tiro libre desde el sector izquierdo que también lo está viendo en imágenes fue finalmente empujado casi sobre la línea por Aldana Servín que logró así su primer gol con la camiseta de Argentinos fue 3 a 0 el triunfo de las bichas sobre San Miguel otros resultados fueron Lima que le ganó 4 a 1 a Atlas Claypole perdió como local 4 a 1 con Deportivo Merlo Puerto Nuevo cayó 3 a 1 con Defensa y Justicia que quedó como segundo en la tabla de posiciones y Deportivo Armenio empató 0 a 0 con Deportivo Español en el cruce de las colectividades primero Argentinos 19 segundo Defensa y Justicia con 15 San Miguel tiene 12 Deportivo Merlo Deportivo Armenio y Lima tienen 10 8 para Español 7 para Claypole 3 para Puerto Nuevo y Atlas un partido menos para Merlo y para Lima que no jugaron su encuentro de la fecha pasada por la falta de personal policial así que veremos que decir el Tribunal de Disciplina para ese partido en la próxima el fin de semana sábado 15 30 en el predio que le dicen la capillita donde juega de local o predio de la capilla donde juega de local las divisiones juveniles y el femenino de Defensa y Justicia otra vez duelo de primero contra segundo Argentinos tratando de seguir sacando diferencias está muy bien en esta zona permanencia y obviamente el objetivo es salvar la categoría claramente pero me parece que el objetivo de las chicas de Leandro Sequeira acá es ganar la zona permanencia para demostrar que estamos a la altura también de seguir compitiendo y buscar un lugar próximamente en la primera división del fútbol argentino femenino bueno ojalá así sea o sea que Argentina tiene aproximaciones a poder subir ojalá que a fin de temporada lo podamos subir hemos quedado súper complejos en la división pasada habíamos hablado de lo que es la reserva así que ya directamente nos va a ver el próximo martes temprano porque recuerden que 10 y 9 ahora falta poco ya nada más estamos a viernes sábado domingo lunes en cuatro días nada más nos está viendo nuevamente para la previa del partido con Fluminense quiere agregar algo más estamos completos señor lo veo el día martes charlamos y a ver el partido después perfecto así será gracias a todos por estar recuerden como digo suscribirse al canal y nos vemos pronto chao chau chau